E.H. Bildu ha repartido al comienzo del Pleno Municipal de Iruña 28 rosas naranjas acompañadas de un escrito en el que explicaban la situación de los 28 jóvenes que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por su militancia política. En estos momentos hay 28 jóvenes que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. El único delito de estos 28 jóvenes ha sido hacer política. Están siendo juzgados por haber sido militantes políticos. Y creemos que esto es injusto, este tipo de juicio se tiene que acabar. Y desde E.H. Bildu creemos que tenemos que denunciar todos estos casos. Y por eso hemos creído que era conveniente también traer esta denuncia al salón de plenos. Y por ello se nos ha ocurrido traer 28 rosas, que son las 28 personas que están siendo juzgadas. Con las 28 rosas van acompañadas de un mensaje en el cual se explica claramente cuál es la situación de estas 28 personas, muchas de ellas de Nafarroa e incluso de Iruña. Desde E.H. Bildu creemos que hay que acabar con este tipo de juicios, que hay que coger compromisos serios, pasar de la solidaridad al compromiso. Y a la vez queremos transmitirles todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Y también hacemos un llamamiento para ir a la manifestación del sábado que se va a realizar en Iruña para denunciar todos estos tipos de juicios. Sin embargo, UPN ha retirado las 28 rosas antes del pleno, argumentando que en el salón de plenos este tipo de reivindicaciones no tienen cabida. Finalmente, los y las concejales de E.H. Bildu han repartido las rosas a la entrada. A.H. Bildu han repartido las rosas antes del pleno, a ocho punto info.